Resident Evil 4 y nos viene a ayudar una mujer misteriosa y bueno aquí nos encontramos a nuestro amigo el de la motosierra y bueno pues vamos a seguir ya estoy aquí gente empezamos, empezamos bien cojo una esquina al solo cabrón joder, ahora viene una y ahí me cago puta, joder tengo ya la puntería chungado estoy a tomar por culo hombre vale como diciendo tiene vale a ver y el barro me vendría menos una amarilla pero bueno vamos a combinarla así con esto y listo vale oh por cierto tenemos un hueco ahí voy a coger alguna de las cosas que no podemos coger en el episodio anterior el huevo este o la incendiaria no, el huevo, si porque la incendiaria no suelo usar la incendiaria la verdad no no a lo mejor para algún jefe que se me resista pues si no la uso pero he reunido aquí mira, munición donde te metes joder, madre mia, estamos no pasa nada gastamos un poquillo de bala y ya está eh, donde va? joder donde va tu? joder puta no recargue ahora esto puta no, tío joder vale, listo ya podemos cogerla y sigamos adelante si recordad bien si recordad bien cogimos una llave en el episodio anterior o eso creo si, cogimos una llave y bueno, pues como veis estamos otra vez en el mismo pueblo de la otra vez y yo creo que vamos a ahorrar munición porque no bueno bueno, vamos a matar a esta gente porque es que hay dentro y casi me da el cabrón al suelo cabrón al suelo coño vale es la munición mierda tengo que recargar pero vamos ligero, venga, vamos vale 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 No pasa nada, esto es fácil Mierda, mierda, mierda Fácil ni de coña Joder, este sí que vivo el cabrón A ver, sin cabecita ni nada Caminando el cabrón sin cabeza A ver, coña No quiero gastar más escopeta Vale Ok No íbamos a gastar munición, pero al final Joder, venga, que estaban abiertas las putas cajas Madre mía Y yo aquí matando bichos para coger las cajas Da igual, hombre, da igual Oh, un huevo ahí Joder, otra me he equivocado Como en todos los episodios Ah, vaya mierda de huevo Me ha rellenado una porquería Me tomo esto Ya sé Cogemos una llave para abrir esta puerta Que es por donde se fueron Con todos los infectados estos, ¿no? A rezar, ¿no? A la secta Y bueno, pues Por aquí ya vamos por el camino A la iglesia Donde vamos a rescatar a Ashley Y vamos para adelante Vamos a guardar Por si las moscas, ¿no? A los bajos del juego Aquí puede que haya algo A ver si es Sí Vale Unas pinelas Vale, por aquí nada Por aquí nada Vale Bueno, bueno Aquí Nos volvemos a encontrar Con nuestro Nuestro amigo, ¿no? El El buhonero Mierda Joder, tengo la puntería en el culo, coña Oh, mira Un tocador Espinela Otra espinela Y hay algo más Pues no No hay nada más Una cajita aquí Que no hay nada Que lo hacen Pa' joder Bueno Vale Aquí está el colega Lo lleva todo en esa En esa super gabardina Y viene Tiene que acertar al menos 10 para conseguir el arma personalizado Bueno, pues no Todavía no ha habido suerte Pero más adelante Pero más adelante lo conseguiremos No sé si mejorarme la TMP Porque la TMP es la única Bueno, es un subfusil, ¿no? Es la única metralladora, digamos Del juego Antes de pasarnoslo, claro Después de pasarnoslo Nos dan la Chicago Me parece que se llama Que lo dije en el capítulo anterior Me parece Y es un arma infinita Pero esta Es la única que tenemos En todo el juego Antes de pasárnoslo Así que No sé si mejorarla O guardarme El dinero O algo No sé A lo mejor la mejoramos un poco A ver qué hay por aquí La culata No sé dónde comprar la culata De las armas Me ocupo en espacio Y no se vende mucho, ¿verdad? Le vamos a vender esto El rubí Lo doy bolsillo también Joder, nos vamos a forrar Tenemos de todo para vender Y bueno, esto ya Nos lo quedamos, ¿sabes? Porque quiero completarlo Y bueno, pues Vamos a mejorar la TMP al final Sí, porque Tenemos dinero de sobra La pistola, la escopeta y el rifle Nos dan más adelante Almas mejores O sea, rifle, escopeta Y pistolas mejores Y bueno, pues vamos a mejorar Podemos mejorar un poquito No mucho Bueno, y una vez mejorada Un arma entera Para mí, para mí Espera, de aquí ya hemos estado Sí, hemos estado aquí Quedando la vuelta Una vez que se mejora una arma entera Desbloqueas una mejora Especial Que te potencia aún más Uno de los Una de las características del arma Depende del arma Depende del arma Depende de la cadencia La potencia La recarga Depende del arma Bueno Por aquí no hay nada Vale Ya estamos aquí En 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 la iglesia A ver, aquí Aquí hay un nido Joder, madre Ahí está, ahí está la iglesia Mira, un medallón Que lo ponen ahí Para que Joder No pasa nada Hacemos así Perdemos una bala Pero por lo menos Por lo menos Nos quedamos con alguna Que por cierto Lo podríamos haber gastado En ese tío Por ejemplo Tenemos que vaciar El inventario un poquito Porque si no Venga, ven para acá Chaval Ahí está Venga, moveo para acá No, qué es esta de puta Pues, dónde va tú Y me iba a tirar En la voz No me va a dar Qué rata Bien Vale Seis Tenemos seis Aquí hay otro Siete Venga, nos quedan tres Hombre Vamos Vale Esto Allí está Hostia, no No, no, no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú con las confianzas? Se te patraca, cabrón Hostia, 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 hostia Hijo de puta No te ves que tanto, cabrón Yo, la dinamita esa Cuánto tarda en explotar Joder Si me tenía que matar al tío Para explotar a la dinamita Vale Vale Joder, cuánta gente hay aquí más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Al suelo Abre Te rebano el ojete Vale Aquí hay un nido Sí Joder, madre mía Si es que no No, tío No podemos coger nada Bueno No pasa Vale Por aquí Se entra a la iglesia Pero antes Por aquí Vale Mira, aquí hay un medallón Joder La apunté bien en el culo Vendo, tío La apunté bien en el culo Vale Nos queda un medallón Nada más Se abre Hay un orificio redondo Quizás haya algo Que encaje en él No me digas Ok De acuerdo Por nada A ver que encontré una forma Bueno, nos voy a encontrar La pieza esa que encaja ahí Que es como una especie De espiral O algo así Aquí vamos a Voy a gastar una granada Porque es que si no No me cabe nada Tío Joder, mierda A esa no le da Punta vieja Como corre La cabrona Vamos a coger Vamos a coger La granada Que estaba allí Y ahora la matamos A esta gente No, 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 no No, 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 no No, no, no Va a darle atrás Coño Me cago en Tu puta madre Tío O sea Puta vieja Se ha puesto por medio Joder Es que casi me revienta Mira la vida Que me ha dejado Diz Eso de puta Bueno, ahora vamos a usar huevo Vale No está mal No te regenera entero Pero te regenera un buen cacho Vale, esto es un puzzle Que si os habéis fijado En el cementerio estaba mirando Las tumbas Yo antes Porque hay tres tumbas gemelas Que son La Z Esa rara La M rara Esa también Y la V rara Esa también Y tenemos que encender Las tres Letras Esas Bueno, que no No Espérate, a ver Se pueden leer Los tres escudos De la familia De los idénticos Parece que el disco Solo gira En sentido horario Y en incrementos De tres o cuatro Entonces Pues A ver Vamos a girar Tres Vamos a girar Cuatro Vamos a girar Otra vez cuatro Giramos cuatro otra vez No pasa nada Bueno, así vamos Vamos A ver Cuatro Vale Vale, vale Cuatro Y cuatro Y ahora apagamos Este con tres Y listo Perfecto Ojo de gato verde Que es para Combinarlo Joder, otra vez Me he equivocado Simplemente me pasa lo mismo Es para combinarlo Con la jarra Jara de cerveza VR Vale Y nos queda una Que es la amarilla Ahí está Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Joder no me ve Hostia, hostia, hostia Le va tú Lleva salto allá Cabrón Venga Ven No, no, tíres el hacha, cabrón Camina para adelante Venga A ver Vale Vale, mira, aquí hay un par de medallones Que hay uno Si no es ¿Yo qué tiene? ¿Parkinson o qué? Joder, el Parkinson del león, coño Mira, hijo de... ¿Qué dices? Joder, madre mía Vale, estamos un poco escasos De munición de pistola ahora mismo Bueno, espera, ya tenemos Ya tenemos los 10 No sé, ya tenemos los 10 ¿En qué no voy a gastar más munición de pistola? Si ya tenemos los 10 Es tontería ¡No, no, no! Me cago en tu... Coño, tío, le iba a dar otra vez pero no me ha dado tiempo Hija de puta Viva no va a salir tú de aquí, cabrón No, tío, no me jodas No me jodas que voy a fallar a todos Que no para de... De ondularse la cabrona Bueno, por lo menos... Joder, otra vez Por lo menos nos curamos Que estamos un poco... No pasa nada Tenemos 130 balas... Bueno... 180 balas de la TMP Así que no hay problema ninguno Ya encontraremos munición de pistola Vale, clausura de la Iglesia Con respecto a los dos fugitivos La captura de Luis es nuestra mayor prioridad La de la gente americana es la siguiente Lo que Luis nos ha robado es mucho más importante que las chicas Si no lo recuperamos, tener a las chicas no nos servirá de nada Debemos recuperarlo para llevar nuestro plan hasta el final Si cayese en manos equivocadas el mundo Se convertiría en un lugar muy distinto a lo que el Lord Sadler ha previsto Bajo ningún concepto debemos permitir que eso ocurra Sin embargo, no vamos a dejar libre a la chica Para asegurar que la gente no llegue hasta ella He cerrado la puerta de la Iglesia donde la hemos escondido Quien quiera entrar a la Iglesia Tendrá que obtener primero permiso del Lord Sadler Hay una llave al otro lado del lago, pero está segura Ahora que el amo ha despertado a la criatura del lago Nadie podrá cruzarlo sin morir en el empeño Además, por la pena de la gente corre nuestra sangre Es solo cuestión de tiempo que se convierte en uno de nosotros Cuando esto suceda, no quedará nadie para venir a por la chica Vale, la criatura del lago La criatura del lago Esa... eso no es un ejercicio muy difícil en realidad Pero... pero da... da esa impresión Pero no, no es muy difícil en realidad Encima no tiene ni... Agárrenlo Me va a agarrar, que me va a agarrar todo a mí Y... marico No tienes ni que usar tu propia munición En ese jefe Es lo bueno, ya lo veréis No ha dado nada Un ratillas Me va a agarrar, que me va a agarrar, que me va a agarrar Vale, por aquí Bueno Vale, munición nos viene de puta madre Estamos un poco escasos Aquí no hay nada Y aquí... tampoco hay nada Bueno, pues... Por aquí hemos entrado, vale Entonces por el otro lado Se escucha aquí cosa rara, eh Me parece que está cerrada con ciencia Un momento Puedo oír muñidos al otro lado Que abra, que abra ahí Que abra Si ya lo sabéis Ya lo sabéis A ver... vamos por aquí Más munición Mira, aquí está el buhonero Está aquí los fuegos... Los fuegos esos raros Pero no me acuerdo como se llama Mmm... por aquí Oye, aquí está la TNP ya Pues ya tengo suficiente de pistola No la hemos tenido ni que usar Tenemos 50 balitas de pistola ¿Qué pasa? Chavalillo Veo que ha acertado un número suficiente de medallones Como te prometí Reclama tu arma personalizada en la pantalla de compra No te preocupes por el dinero Esta corre por cuenta de la casa Por cuenta de la casa Vale Pues nos ando a la... Mira, aquí está Cero pesetas Vale, no es un arma que me guste mucho La verdad, me gusta más la... La pistola normal Es que no nos cabe, coña Bueno, venderemos a por ella Venderemos a por ella en otro momento, creo yo Yo siempre la suelo vender Me dan 20.000 pesetas Por venderla, creo Por venderla, 20.000 Un poquillo menos, creo Mira, la carpa esta La voy a vender Porque es que No, no me necesito A ver si para recuperar vida y eso, ¿no? Pero Bueno, la próxima vez que Me quiten vida o algo La uso Y me la quito de en medio Vale, no hay nada para mejorar Ok Vamos a guardar La quito La quito La quito La quito La quito Vamos a poner aquí A ver aquí Vamos a poner aquí Bueno, pues Bueno, pues Vale Joder No me jodas Sigo sin saber cuál Sigo sin saber cuál es el 3 Pero yo le doy a todos botones Y ya está Vale No, mierda Vale Acabo de ver ahí Una joya Ah, mira, mira Ahí Ahí hay una joya Espinela Vale Esto tiene pinta de que se va a alargar Se va a alargar mucho el vídeo Sin que vamos a dejarlo aquí, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Volveremos muy pronto con más No hay problema Dentro de poco subiré otro Y nada, pues Suscribíos Si queréis Dar al like Si os ha gustado Y si no, pues no Y Comentar Comentar Para cualquier cosa Comentar Sin ningún problema Y nada, pues Hasta el próximo Capítulo Venga Que os vaya bien Que os vaya bien